La cicatriz que me dejaste Olvidarte yo no puedo, pero no tengo miedo Buscar otro amor Tú mismo me lo decías Que alguno de estos días Me ibas a marchar Pero a mí ya no me importa La vida es muy corta Para llorar Cicatriz, cicatriz Ya no duele Cicatriz, cicatriz Tengo alguien que me quiere Cicatriz, cicatriz Ahora estoy feliz Y aunque no estés conmigo Con Dios mi testigo No voy a llorar La cicatriz que me dejaste La moré cuando olvidaste Mi corazón Olvidarte yo no puedo, pero no tengo miedo Buscar otro amor Tú mismo me lo decías Que alguno de estos días Me ibas a marchar Pero a mí ya no me importa La vida es muy corta Para llorar Cicatriz, cicatriz Cicatriz, cicatriz Ya no duele Cicatriz, cicatriz Tengo alguien quien me quiere Cicatriz, cicatriz Cicatriz, cicatriz Cicatriz, cicatriz 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 La providers Gracias por ver el video.